hola amigos cómo están qué tal bueno estoy aquí en turquilla en estambul en el aeropuerto más grande del mundo si este aeropuerto tiene 76.5 millones de metros cuadrados es impresionante lo grande que es imagínense dicen que es más grande que manheten wow pero bueno yo casi siempre que viajo tengo muchos normalmente tengo muchos vuelos últimamente y casi siempre yo viajo con aerolíneas turcas por eso siempre tengo escalas aquí en estambul y quiero compartir con ustedes algunas cosas útiles que muy pocos viajeros conocen entonces una cosa es que por ejemplo si tenemos que esperar tenemos una escala aquí en estambul y hay que esperar más de 12 horas una vez yo incluso tenía que esperar como 10 horas entonces se puede ir al punto de aerolíneas turcas aquí punto de información de aerolíneas turcas aquí y con el pasaporte y bueno y ellos te van a indicar a dónde tienes que irte para que te lleven al hotel pero hay una cosa muy importante que saber es por ejemplo nosotros somos ucranianos nosotros no necesitamos visa para para turquía entonces podemos sin ningún problema salir e ir a este hotel pero si otros si personas de otros países que necesitan visa no van a poder salir y también aquí en el aeropuerto dicen que tampoco les ofrecen el hotel entonces como me dijo como como me comentó mi amigo hace un mes él necesita visa para para turquía y tenía que esperar 14 horas aquí entonces no le dejaron salir y tampoco le dieron el hotel aquí en el aeropuerto entonces tuvo que esperar todo ese tiempo en el aeropuerto pero si ustedes tienen el pasaporte que no necesita visa a turquía pueden salir sin ningún problema ahora si por ejemplo tenemos que esperar menos de ese tiempo entonces si es de día no es de noche si es de día podemos salir a una excursión también obviamente si tenemos el pasaporte que no necesita visa o si tenemos visa sí bueno si es de noche normalmente no hay excursiones y hay que esperar aquí pero incluso si por ejemplo nos quedamos aquí en el aeropuerto esperando todo ese tiempo 4 5 8 horas también tenemos algo para nosotros o sea algo que podemos pedir que nos den gratis y eso es una comida bueno todo lo de lo que les comenté todo es gratis el hotel es gratis la excursión es gratis y la comida también es gratis entonces hay que ir con tu pasaporte con tu pasaje al punto de información de aerolínea turca ellos te van a indicar a dónde tienes que irte para poder aprovechar de eso lo que es lo que se nos ofrece y si se trata de la comida entonces hay que ir al care point de las aerolíneas turcas y ahí te van a dar un voucher con el cual puedes comer en algún restaurante específico totalmente gratis entonces esas son cosas las que quería compartir con ustedes acerca del aeropuerto y ahora por fin porque siempre yo tenía escalas de aquí y esta vez ya no este es mi destino al final entonces voy a conocer estambul bueno vamos a conocer estambul guau ya por fin después de no sé media hora o algo así dando vueltas bueno no dando vueltas pero caminando 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 hasta llegar hasta encontrar el lugar donde donde están las maletas ya las tenemos y vamos a salir afuera bueno bueno amigos ahora ya estamos aquí en el centro de la ciudad de estambul en el centro moderno y hay una cosa que yo les quiero comentar que es importante para los que viajan no entonces al llegar nosotros estábamos bueno hoy estamos en racha como se dice al llegar al aeropuerto ahí nos recibió una amiga mía que es de aquí de turquía y ella también y ella trabaja en el aeropuerto entonces nos ayudó nos comentó acerca de los cambios no las casas de cambios entonces ahí en el aeropuerto si vas a la casa de cambio el cambio está muy malo o sea un el tipo de cambio allá un dólar te sale en 4.86 o algo así pero gracias a que ella estaba con nosotros entonces habló con el chico de allá de la casa de cambio que le explicó que ahí mismo en el aeropuerto se puede ir al banco y allá se puede cambiar con el tipo de cambio que es 5.53 o 58 o sea es mucho no entonces pero de todos modos nos dijo no cambias mucho aquí cambia unos 10 20 dólares nada más y en el centro de la ciudad ahí ya en el en la ciudad se puede cambiar más con un con un tipo de cambio mucho mejor así que ahora es lo que vamos a hacer a buscar este tipo de cambio mejor y si es cierto como me dijo mi amiga aquí el cambio el tipo de cambio es mucho mejor más que no les he dicho todavía es que allá en el aeropuerto aparte de que el tipo de cambio está malo también te cobran una comisión y aquí no hay comisión así que mucho mejor no tengan miedo al ver tanta gente es que estamos en una de las calles más transitadas del mundo que se encuentra aquí en estambul en el centro moderno de la ciudad y en turco se llama istiklalkadese si es que lo pronuncio bien y se traduce al español como la avenida de la independencia entonces aquí hay muchos restaurantes muchas tiendas y todo se puede comprar muchas cosas bueno hay mucha gente lo que veo ahora es la gente pero también veo que hay muchas tiendas las que vamos a conocer todos juntos y como ayer fue el black friday no sé si ustedes en su país dicen black friday o lo traducen al español como el viernes negro no sé cómo lo dicen déjenme un comentario debajo del vídeo por favor para saberlo y bueno entonces hay muchos descuentos pero no es la razón de por qué hay tanta gente aquí siempre hay mucha gente y otro dato importante es que es mejor pagar en efectivo en lugar de usar una tarjeta de crédito cuando ven dos precios en las tiendas el precio bajo es en efectivo y el alto se paga con una tarjeta y aquí en la misma calle istiklalk tenemos el museo de figuras de cera más famoso del mundo madame tussaud es bueno saber que si compras las entradas por la página de internet te sale más barato que comprarlas en el museo así que debajo del vídeo les dejaré el enlace y el día de hoy empezamos con la bendición de la lluvia bueno hay también algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes acerca de cómo moverse aquí en estambul de hecho ya están suscritos a mi canal si todavía no suscríbanse para no perder la oportunidad de seguir más aventuras y de aprender más cosas importantes y útiles entonces ahora para poder moverse en estambul es necesario comprar una tarjeta así que dice istambulcar entonces con esa tarjeta se podemos se puede mover por metro por bus por por los barcos que nosotros vamos bueno íbamos a tomar un barco para ir a otra parte de la ciudad pero todavía no hay hay que esperar hasta las 12 de la tarde entonces por pura casualidad o por la bendición de la lluvia llegamos aquí al palacio 2 2 2 bueno no lo puedo pronunciar ahora pero después lo voy a revisar el palacio doma bache aparte de ser el lugar más bello para mi gusto aquí en estambul también es el edificio más grande de turquía se pueden comprar entradas a la sección administrativa por 60 libras la que recomiendo y al harem por 40 libras todas las partes más bonitas y preciosas están en la sección administrativa lo que sucede conviene una de mis frases favoritas y las vuelvo a repetir lo que sucede conviene gracias a que nos tocó esperar hasta las 12 para ir al acá de que hoy entonces pudimos entrar a ese palacio impresionante no no pudimos tomar ninguna fotos ni nuevas fotos ni hacer ningunos videos adentro porque es prohibido pero es impresionante es muy bonito igual adentro como también afuera impresionante me encanta y esta es la entrada al museo de relojes adentro podemos ver relojes de los siglos 18-19 son súper bonitos pero tampoco se puede grabar videos o tomar fotos ahí pero es totalmente recomendable y no importa que está lloviendo porque de todos modos todo aquí está súper 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 bonito y como dice la canción pero la cambio como siempre un poquito a quien le importa que está lloviendo si estamos disfrutando es lo que importa no hay pero qué buena suerte tenemos salimos de ahí del palacio llegamos a la estación de los barcos y justo nosotros estamos solas aquí bueno estamos saliendo de europa yendo hacia asia sí porque están muy como ustedes ya saben se encuentra una mitad en europa y otra mitad en asia así que vamos a la parte asia bienvenidos a asia bueno nos demoro ni más ni menos que un día para llegar de la parte europea a la parte asiática de estambul no es mentira realmente es que ayer cuando vinimos aquí nos equivocamos y fuimos a otro lugar entonces no era el lugar que estábamos buscando y por eso hoy volvimos y hoy ya sabemos a dónde tenemos que ir y les quiero comentar que antes cuando estambul era constantinopla esta parte asiática no era la parte de constantinopla por eso mismo no es turístico porque todos los lugares históricos se quedaron bueno están ahí en la parte europea de estambul y por eso este lugar no es turístico y es barato porque es para la gente local y los precios son mucho más baratos que que allá esta es la calle en cada que hoy a donde vamos y queda cerca del toro este que toda la gente está tomando fotos con él entonces si están en estambul y buscan cosas de buena calidad y de precios estos baratos este es el lugar a donde hay que ir chocolate y banana fidel bueno ahora voy a probar este chocolate y banana fidel así se dice en turco es no sé qué es pero tiene banana adentro y chocolate y está hecho ahí en esta no me acuerdo cómo se dice en español pero espero que alguien me lo escriba ahí abajo en un comentario y vamos a probarlo qué tal es se ve bien bueno y ahora estamos en la mezquita azul la están reconstruyendo pero algo importante para saber que las mujeres solamente pueden entrar con el cabello tapado así como ahora estoy más o menos creo que debe ser así la entrada a la mezquita azul es gratis pero todos tienen que quitarse los zapatos antes de entrar esta mezquita se levantó en el siglo 17 con el objetivo de manejar a la tras las guerras contra el imperio esa fábrica fue el sultán ahmed primero quien ordenó su construcción pensando que la mala fortuna en las contiendas se debía a que alá se había enfadado con los turcos y esa es la famosa haya sofia como se dice en turco o santa sofia como se dice en español y también de griego sofia o sofía no sé cómo se pronuncia pero eso significa sabiduría entonces otro significado es santa sabiduría justo detrás de santa sofía se encuentra el palacio de top capé es un palacio que sirvió como residencia de la dinastía otomana y centro administrativo durante casi 400 años hasta que se quedó pequeño después se trasladaron junto al bósforo al palacio de dolma baché el que visitamos por la bendición de la lluvia y ahora el palacio sirve como museo y conserva algunas reliquias sagradas del profeta mahoma la entrada al museo cuesta 72 liras el palacio se sitúa entre el cuerno de oro y el mar de mármara ya que desde ahí se tienen una vista unas vistas magníficas del bósforo y ahora de vuelta estoy en el aeropuerto de istambul voy caminando rápido porque bueno les cuento otra cosa importante si ustedes vienen a aquí a istambul si compran algo que cuesta más de 100 liras 120 liras entonces pueden pedir una factura tax free y le van a dar algo así entonces antes de antes del viaje antes del vuelo tienen que ir a buscar la oficina tax free aquí en en el aeropuerto para que les devuelvan algo de dinero realmente todavía no sé cómo funciona pero ahora vamos a ver bueno entonces aprendí algo nuevo a dependiendo de la aerolínea con la cual tengo mi vuelo tengo que ir al al punto de esta de esta aerolínea entonces ahí me van a devolver el impuesto así que ahora voy a buscar y estoy buscando aerolínea turca ya lo encontré aprendí una cosa más entonces hay que demostrarle todo lo que compré con el tax free así puedo recibir mi mis impuestos y ahora tenemos que ir a global blue después del check in después de pasar por la seguridad hay que buscar la oficina de global blue y ahí es donde nos van a devolver el impuesto ya encontramos la puerta de donde vamos a salir y ahora antes de terminar mi vídeo antes de pedirles que me sigan y que me den el like aún les quiero decir unas cosas que son importantes para los viajeros bueno yo opino así que cuando uno viaja a otro país tiene que aprender por lo menos las frases básicas es lo que yo siempre hago y eso es algo que me siempre siempre me ayuda a no sé encontrar la gente buena que siempre me ayuda en el camino entonces una clase de turco que aprendí aquí solamente unas cuantas palabras les voy a decir la primera y más importante es para saludar para decirle hola después decimos merjava 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 eso significa hola después para decir adiós para decir adiós decimos gilé gilé guile significa adiós para preguntar cuánto cuesta si queremos comprar algo cuánto cuesta decimos decimos nekadar. Nekadar significa cuánto cuesta. Si queremos decir que es muy caro, entonces decimos chokpahale. Chokpahale significa muy caro. Y para decirle gracias, decimos tshikure darem. Tshikure darem significa gracias. Entonces yo les digo tshikure darem por ver este vídeo y gule gule. Adiós, nos vemos en el próximo viaje.